Sientes que esta vida no te va a perdonar Sientes que es urgente no dar un paso atrás Empiezas mil caminos, no van a ningún lugar Pues amigo no hay camino, se hace camino al andar Seguir andando, tarareando esa canción Seguir andando, sonriendo al corazón Seguir andando, no rumbo, no dirección Seguir andando, viento se vuelve a favor Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás Ya verás, que no es tan difícil Ya verás, que no es el final Ya verás, que queda más cerca Ya verás, si más lejos estás ¡Sí!